¡Señor! ¡Bienvenido! ¡Aca! ¡Tu casa! ¿Cómo estás tú? ¡Erica está bien visto! ¡Me encantó! ¿Cómo ha estado el señor? ¡Señor! ¡Abuelo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Tu casa? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Miri! ¡Tantos años sin verte! ¡Sí! ¡Hola! ¡Elisa! 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 ¡Mi nombre! ¡Abuela Elisa! ¡Abuela Elisa! ¡Abuela Elisa! ¡Yo soy la mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡De Franklin! ¡Ah! ¡Soy la abuela de José María! ¡Fue gusto que hayas venido a conocer México! ¡Ah! ¿Qué te pareció? ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¿No se quiere venir de Puebla? ¡Sí! Pueblo muy bonito Puebla! ¡No quería regresar! ¡No! ¿Quién quería quedar en Puebla? ¡Pues ella lo hubieran dejado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo están? ¡Bien y tú! ¡Feliz año! ¡Ay! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Cómo la pasaste! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Mi hermano! ¡Me dios´ ¡Gracias! ¡Aoy teüyorum! ¡Ch Bom! ¡Hueye! ¡Té-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé-gé. ¡Sea es una época! ¡Gracias! ¿Tienes en los negros chinos? Mira, mira lo que te dice Pozole Mira Pozole El primer día fue, ¿no? Sí Era pozole blanco Oh, sí, sí Le gustó mucho Lo mejor le va a gustar No, pero también esto Esto sí le va a gustar ¿Se aguanta? ¿Se aguanta? Sí, sí Ahí no me vais a echarlas Sí, para probar Sí, para probar Y luego si le falta que pruebe más Aquí 이거를 넣고 양파 양파 O, o O, o 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 Lanza O O O O O O O O Así que conozco y conozco con pocholera. Pero la salsa es muy gorda. No se preocupa. Yo estoy acostumbrado. No se preocupa. No se preocupa. ¡Mucho! ¡Lasasas! 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 ¡No sé si se dice puerco, puerca, pero... ¡Puerca, puerca! ¡Puerca! ¡Puerca, puerca! ¡Puerca! ¡Ah, puerca! ¡No! ¡No, no es muy malo! ¡Lasasas! ¡Gasasas! Dime lo que voy a decir. El problema no es la entrada, sino la salida. ¿Verdad? ¿Qué le pregunté por? Dice que muy rica, quedo muy rica. Ay, qué bueno que te gustó. Gracias. Léele todo. Para mi nieto es más... Hermoso. Te amo, Hanson. Qué bonito. Qué hermoso. Las pilas no se ven. Las pilas, hay las... Las pilas, hay las... ¿Algo? Esas son esas. Lo necesito de esta mano. Ayúdame. ¿No se pone muy chiquito, hijo? ¿Qué? Dice que mi hermano lo escondió aquí. ¿Se puede jugar con este hijo? A ver si. A ver si. Se parecía más cuando tiene el pelo corto, ¿no? Robin. No, se parecía mucho. Cuando mi hermano tiene el pelo así, como Robin. ¿Más largo? Robin también andaba así. Ah, sí, sí, sí. Lo voy a reparar el cabrón. ¡Oh, está bien inteligente, amor! ¡Wow! ¡Está inteligente! ¡Oh, está bien inteligente! Hola. Comió mucho este. Ajá. Cuando estaba en servicio militar. ¿Ah, sí? ¿Galletas estas? Sí. El sabor... No, el que come en servicio militar es así, rectángulo. Ah. Dice que... Eso se llama con pan. Ajá. Pero dice que estos sabores... Con pan elegante. Tienen sabor con pan elegante. Puede... Ya tatuaste bien. Mira, Hanson. ¿Dice que estás haciendo? Oh. Es que podemos... Ah. Ya tén. Ahí sólo mirar. Un color, morado. 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 Monado. Ah, ya más de líquia. Es que es Kpop. Un. ¿Verdad? 顏, ¿No? El cabrón. Lo estío. El cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 La comida está bien. Está bien, está bien. También es un iPhone. Esa es muy picante. ¿Todo bien? Sí, está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no lo tengo. ¿Vale? ¡Vale a comer! ¿Esta es un iPhone? Sí. ¿Cómo estállate? Ebro El agua de arriba hará un poco de agua O, وجuco tiene un olor! Ya está listo listo ¡Cállate listo listo! G resto Lo siento, ¿cómo se metió tu mamá cuando le puse a ver mis tu papas? Ya está listo ¡Ah! ¿Cómo está? No, no me gusta. Dime que quema. Es que estálly. Es que no tiene razón. ¿Has dado tiempo? Ah, también. Aquí hay un poquito con la carne. Es un poco sabroso. Muy bueno. Muy bueno. ¿Esclaro? Aquí, ahora está teniendo todo aquí. ¿Cómo que lo vien? No, no se le... A ver... No, no te veo en el teléfono. Te voy a decir, este... Suya, suya. ¿Qué? 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Creo que al principio quiso decir Para mí es muy difícil. Al principio era Estás hablando en español. Estás hablando en español. Estás hablando en español. A ver, repítelo. A ver, dímelo tú. Año 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 A amar Año 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!